¿Sabían que ya no más nos queda agua suficiente para tres meses más en San Luis Potosí? Esto según declaraciones del director general del Interapaz, Ricardo Fermín Purata Espinosa, quien aseguró que tras haber concluido la temporada de lluvias este año y no tener precipitaciones suficientes, la falta de líquido no permitirá al organismo tener la capacidad para atender la demanda de la ciudadanía potosina hasta el siguiente inicio de lluvias. Es decir, hasta mayo del 2020. Purata informó también que los niveles de las presas de la zona media presentan niveles bajos de captación, que permitirán solamente abastecer a las personas que habitan en las colonias del poniente y zona centro de la ciudad, compartiendo que a partir del mes de febrero del 2020 entrarán cinco pozos para sustituir el suministro de las presas. Pero, ¿cuánto va a costar esto a los potosinos? Porque cabe mencionar que el posible aumento a la tarifa del agua en un 15% sigue en pie. Y la Comisión del Agua del Honorabilisimísimo Congreso del Estado analizará la propuesta este viernes 6 de diciembre. Esto a pesar de las protestas y desagrados que ha manifestado la ciudadanía ante la pésima administración del organismo operador del vital líquido, que ahora escasea de forma alarmante. Organismo que ha preferido gastar la millonada en camionetas y motos que no necesitaba, en nómina o personal contratado por honorarios, en lugar de buscar mejorar la gestión y estrategia del mismo. O bien, de cubrir la deuda de más de 500 millones de pesos que presenta el organismo, siendo los empresarios los grandes deudores. A los cuales no se les cobra ni molesta. Hasta septiembre de este año, Interapas ha gastado 30 millones de pesos, más de lo que ha cobrado. ¿Y quieren seguir gastando más con lo que pague la ciudadanía? Aplicar el recurso económico de forma correcta es lo que se necesita, no un aumento del 15% en tarifas, sin dar garantías de que mejorará su atención a las familias potosinas. Si el organismo operador del agua manejara sus finanzas responsablemente y eficientemente y terminara con sus gastos innecesarios, su situación sería distinta. No habría necesidad de hacer más pesada la carga para los ciudadanos, que, además, sufren ya por su deficiente servicio. Para más información visita www.oneclickmediagroup.mx o nuestras redes sociales. Soy Dana Lecuona y esto fue Clicks.